Llenar el depósito se ha convertido en un lujo que pocos se pueden permitir. La subida de los carburantes ha disparado los precios y a los que no les queda más remedio que tener que coger el coche, no les queda otra que tener que hacer malabarismos para minimizar el impacto de este encarecimiento. Las autoscuelas o la pesca son otros sectores que se están viendo afectados. A algunos no les resulta rentable y se ven obligados a amarrar la flota. A medida que los precios del combustible baten récords, muchos conductores reducen el repostaje. De 20 en 20 y vamos a seguir controlando un poquito más. Llenar el depósito tampoco nos lo podemos permitir en casa. En estos días de marzo la gasolina se ha encarecido 20 céntimos, el diésel 26. Todos los combustibles rozan los 2 euros por litro. He puesto 30 euros y ahora me dura 3 días en vez de durarme 5. Vamos, es que no lo he visto nunca yo esto. En esta autoescuela ya subieron un euro y medio el precio de las clases prácticas en enero. Ahora se plantean nuevas subidas. Es inviable que no subamos las clases. La subida va a ser importante. El precio del gasolio empieza a mermar la flota pesquera. Y le tengo que quitar a uno porque no saben los números para tres personas. En un año los precios se han triplicado y en estos días con especial virulencia. Hasta un punto en el que vamos a tener que parar la flota. Para mitigar el impacto el gobierno ya habla de suavizar la carga fiscal de los combustibles.